Atlético Nacional ganó en su última salida del año y ahora en la institución verde entran en un proceso de reflexión para replantear el 2020. El equipo antioqueño tendrá como prioridades la Copa Suramericana y la Liga. En el General Santander en Cúcuta, Nacional visitó a los motilones y con esta presión alta, Harlan Barrera se roba el balón y allí se la pone a Candelo para que abra la cancha y luego Perlaza. Allendo en el centro del área, coloca el 1 por 0, con eso le bastó a Nacional para ganar el partido. Cuestionado Perlaza, defendido por el técnico Osorio y con 78 puntos en la reclasificación, Nacional estará con Cupo en la Suramericana el año entrante.